Un saludo a los amigos de BPI TV, le habla Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas a propósito de una entrevista exclusiva que vamos a compartir con ustedes con el candidato presidencial Reinaldo Quijada que lo tenemos acá ya a nuestro lado. ¿Quién va a compartir con nosotros parte de lo que es su propuesta dentro de esta campaña electoral de las elecciones o los comicios electorales presidenciales que se van a efectuar este próximo 20 de mayo en Venezuela? Para hablar un poco sobre lo que va a ser, como indicamos, lo que es su propuesta de gobierno y lo que ha sido el arranque de campaña. Recordemos que en Venezuela el inicio de campaña se dio el pasado domingo, lo que fue este arranque. Para que nos explique, candidato, cómo ha visto este comienzo de campaña y también parte de sus propuestas para el país. Sí, bueno, gracias a BPI, gracias a ti Héctor por esta invitación. Mira, nosotros realmente no hemos hecho mucha distinción en la pre-campaña y la campaña. Venimos ya recorriendo el país presentando el programa de gobierno que se llama La Vía para Salir de la Crisis. El programa está centrado en tres partes fundamentales, lo que nosotros llamamos la reconstrucción política, la reconstrucción institucional y la reconstrucción económica. La reconstrucción política nos estamos refiriendo que nosotros decimos que hay que reencontrarse con la dimensión ética de la política. Una dimensión quizás extraña en el mundo, no solo en Venezuela, y que contrasta o se opone a la que es una visión del poder por el poder en sí mismo. Es decir, la política vista del poder por el poder en sí mismo, que para nosotros está muy bien representada de manera nefasta por el gobierno del presidente Maduro y por el partido de gobierno, el PSU. En el caso de ello, es una política para perpetuarse, para enquistarse en el poder, para usufructuar del poder. Nosotros decimos entonces que hay que contraponerle la dimensión ética de la política que está centrada en la preocupación por el ser humano. Eso es lo que llamamos la reconstrucción política. La reconstrucción institucional parte de lo que es la división clásica de los poderes. Si hay tres poderes en la división clásica, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y en el año 99, con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le agregan dos otros poderes, el poder electoral y el poder moral o el poder ciudadano, que lo conforman fiscal, contralor y defensor del pueblo. La idea del legislador era desconcentrar el poder. Y aquí ha sucedido todo lo contrario en Venezuela. Todos los poderes se han concentrado en el poder ejecutivo. El poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano, el poder moral, están subordinados al poder ejecutivo. Y en el caso del poder legislativo, fue anulado con la Asamblea Nacional Constituyente, también creada por el poder ejecutivo. Adicionalmente, nosotros estamos planteando más bien que hay que crear un sexto poder, el poder monetario. ¿Por qué? Porque el poder de emisión de la moneda en un país es un elemento muy importante, que no le pertenece al poder ejecutivo, no le pertenece a la banca comercial, le pertenece a la sociedad en su conjunto. Entonces, nosotros hablamos de desconcentrar el poder, y aquí en estos últimos años, lo que ha sucedido es que se ha concentrado en un único poder, el poder ejecutivo. Eso es la reconstrucción institucional. Y la reconstrucción económica parte del siguiente elemento, que ya es casi obvio, en Venezuela. Un país, en ninguna época de la historia de la humanidad, puede generar bienestar para su población si no produce nada o produce muy poco, que es el caso de Venezuela actualmente. Entonces, tú tienes que recuperar el aparato productivo. Eso pasa por varias fases. Tienes que recuperar tu principal fuente de ingreso, que es la industria petrolera. Hoy Venezuela produce 1.5 millones de barriles al día. Hasta hace poco producía 2.8 millones de barriles al día, lo cual implica una disminución de casi un 50% de sus ingresos en divisas. Hay que recordar que el 94% de los ingresos en divisas en Venezuela vienen por vía de la industria petrolera. Entonces, esto es un golpe muy fuerte para la economía del país. Tú tienes que buscar refinanciar la deuda externa. Para que te puedas ahorrar recursos por vía de un servicio de la deuda que no sea tan fuerte, tan oneroso, para justamente invertirlo en qué? En dinamizar, en recuperar, en reconstruir, porque aquí realmente no se debe hablar de ni siquiera de dinamizar, sino reconstruir, porque está en el piso, el aparato productivo, entendamos la industria y la agricultura. Para eso necesita recursos, para eso necesita insumos y bienes de capital. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Maduro? Los pocos recursos que tenemos los ha invertido en importaciones casi que exclusivamente. Es decir, lo que podríamos llamar en una economía de puertos. Estamos generando riqueza a los países a quienes le compramos, en vez de generar riqueza en nuestro propio país. Otro elemento de la reconstrucción económica es que tienes que poner orden en las cuentas macroeconómicas y sobre todo tienes que reducir el déficit fiscal, que es inmenso, y que el gobierno ha financiado con dinero inorgánico. Es decir, dinero no basado en la producción económica del país. Entonces nosotros ahorita tenemos una situación de pesadilla, de desgracia total lo que está sucediendo en el país. Fíjense bien que yo hablo de reconstrucción política, institucional y económica, no de recuperación, porque esto hay que reconstruirlo, está en el suelo, está totalmente desmantelado todo. Entonces tienes que agarrar algo que está en el suelo, que está prácticamente en cero, y volver a levantarlo. En la parte económica, el encuentro, el diálogo con los sectores productivos es muy importante, pero no como lo hace el presidente Maduro, que convoca a los sectores empresariales a Miraflores, para hacer un show publicitario, pero no hay ningún resultado concreto. No, aquí implica un trabajo sereno, callado, reuniones de trabajo sector por sector, donde los medios no tienen por qué estar presentes, no es para hacer un show publicitario, y ver cómo de la mano, primero recuperar la confianza en ese empresariado que ha sido satanizado y estigmatizado desde la época del comandante Chávez, donde él calificaba a todo el empresariado de burguesía parasitaria, mientras el gobierno, las instituciones públicas como CASA, hacían negocios con lo que sí es parasitario, como son intermediarios y sobre todo empresas de maletín. Entonces, ahí está gozado de manera muy resumida lo que es la propuesta nuestra de gobierno. Habla de un sexto poder, el poder monetario, ¿cómo podría llegar a ese sexto poder? Primero, hablaríamos que sería una propuesta probablemente para la Semana Social Constituyente, estaría a favor de esta instancia, porque para poder adquirir o modificar esa parte institucional, así da falta una constituyente para poder modificar, por ejemplo, esa estructura institucional del país. Sí, mira, Héctor, quiero explicarme bien. Nosotros hemos planteado realmente, y ha sido un señalamiento muy concreto, que es necesario devolverle la independencia, la autonomía que debe ser absoluta al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela o los bancos centrales son los que ejercen o deben ejercer la política monetaria. Aquí la política monetaria, bueno, no es la política. La emisión de dinero inorgánico, por eso no es ninguna política monetaria, la ejerce el Ejecutivo. El Banco Central está totalmente subordinado. Si bien hemos planteado como idea lo del poder monetario, requiere una reforma constitucional. Es mucho, digamos, más complejo. En primera instancia estamos hablando de un banco central que recupere su autonomía, pero absoluta, dentro de esa idea de desconcentrar los poderes públicos. Ok, seguimos entonces hablando sobre lo que son las propuestas. Usted ha dicho que ha tenido una gira, inclusive, en la parte de la pre-campaña, para que nos hable un poco acerca de esta pre-gira, las ciudades que probablemente ha visitado, también las ciudades que va a visitar próximamente, tomando en cuenta que estados como el estado Zulia está ahorita con graves o grandes protestas por la situación eléctrica, la crisis eléctrica que está viviendo, y bueno, la situación de los servicios públicos en general que está viviendo el país. ¿Qué le han comentado probablemente en esa pre-gira que hizo, y esos estados o esas ciudades que quizás ha visto? ¿Tú qué nos puedes comentar? Mira, es bien importante esto. Primero, es deplorable la situación del país. Por supuesto, no voy a decir que es totalmente uniforme. Yo he visto, por ejemplo, estados que parecen destruidos, como si hubiera pasado una tragedia natural. El estado Bolívar, el estado Monagas, el estado Anzuate, el estado del Tamacuro, Oriente muy particularmente. Después de los estados que hemos visitado, también está en una situación muy deplorable Aragua y Carabobo. Hemos visto un poco mejor un Vargas, un portuguesa, un Yaracuy. Pero en términos generales, tú viajas por el país y pareciera que hubiera sucedido una catástrofe natural. ¿Por qué lo decimos? Las ciudades están destrozadas, las arterias viales están destrozadas, la suciedad, la basura acumulada en las calles es realmente impactante, la oscuridad de las calles llama muchísimo la atención. Muy pocos carros circulando de noche y de día ves algo que es muy llamativo, que es el transporte público que se está realizando en camiones 350 o camiones Cava. Eso, por ejemplo, tú todavía el año pasado quizás ya existía, pero no era tan palpable. Ahorita no es que te lo tienen que mostrar, es que tú te puedes parar en cualquier lugar y vas a ver gente en camiones, a veces sin baranda incluso, agarrados de cuerda, todos apretujados. Es realmente una situación, digamos, dantesca. A nosotros mismos nos está costando ser política. ¿Por qué? Porque tú después que terminas un evento o haces alguna reunión, tienes que distribuir a la gente. Porque tú no le puedes decir a alguna persona, bueno, no importa, terminamos la reunión a las 8 de la noche, vete para tu casa en autobús o agarra un taxi. Los taxis están costosísimos, no hay efectivo. Una situación de caos absoluto que a nosotros, por supuesto, nos afecta muchísimo en las mismas actividades. Si a eso le suma, por ejemplo, que gente que está con nosotros, que es funcionario público, no puede ir a las reuniones porque sabe que el día siguiente lo van a votar de su cargo. Entonces, eso van a reuniones privadas, a puertas cerradas. Pero incluso cuando vamos nos dicen, mira, estamos apoyando, pero caramba, mira, este es mi único sueldo. Hay una situación de deterioro social y de deterioro ético generalizado realmente impactante. Bueno, ya más o menos nos ha dado una evaluación de lo que ha visto a lo largo del país, pero hay otras cosas que también a la gente le preocupa, la población venezolana, me imagino que está manejando la encuesta. En este momento nos vamos a referir específicamente a los sondeos que usted puede tener en sus manos en relación a lo que va a ser la participación para este próximo 20 de mayo. Escuchamos que hay un sector de la población que está llamando a no reconocer estas próximas elecciones del 20 de mayo. En estos primeros tres días, entendíamos que el día de ayer hubo un encuentro con todos los representantes electorales dentro del Consejo Nacional Electoral. Hubo algunos comandos de campaña, como el de Henry Falcón, que pedía ampliar las garantías y las condiciones. Entendíamos que el día de ayer el mismo Consejo Nacional Electoral hablaba de 100 garantías que tenían dentro de los 16 procesos de auditoría que venían en los próximos días. ¿Qué nos puede hablar usted sobre estas garantías que piden extender como la observación internacional y el registro electoral? Y una serie de denuncias que ha realizado en relación a los comisos del próximo 20 de mayo que quitan un poco de confianza a un sector importante de la población. Sí, bueno, nosotros hemos venido señalando en la primera parte de tu intervención, Héctor, que tú hablabas de la abstención. Nosotros estamos diciendo y respetamos la abstención como estrategia política que tienen sectores de oposición. Pero nosotros estamos diciendo, eso no va a tener resultado. ¿Por qué no va a tener resultado? El gobierno del presidente Maduro y esa perversión de partido que se llama PESU, que ahora lo quieren, por cierto, refrescar con Somos Venezuela, pero como digo yo, es el mismo MUSEU con diferente cachimbo, es exactamente lo mismo. Ha hecho de la coacción, el chantaje, la extorsión, la persecución, el amedrentamiento, la amenaza, ahora algo incluso mucho más perverso, la relación de dependencia del pueblo hacia el gobierno por vida del carnet de la patria, las cajas CLAP, los bonos, toda esa situación que está sucediendo hace que sea imposible que la abstención pueda, como estrategia política, tener éxito. Todo funcionario público, Héctor, y yo no he conseguido hasta ahora uno que me diga que conoce a alguien que no va a ir a votar, que en su departamento alguien le dijo que no va a votar. Todos van a ir a votar. El que no vaya a votar está despedido de su puesto de trabajo el 21 de mayo o el 22 de mayo. Los beneficiarios de las misiones, en una situación de precariedad económica y de sobrevivencia límite tan extrema como la que está viviendo el pueblo venezolano, tú dependes de la caja CLAP, tú no puedes darte el lujo de decir, bueno, no me importa que la caja CLAP, si me la quitan, a eso a mí no me importa. No, tú necesitas la claga, tú necesitas el bono. Entonces, todos esos beneficiarios del carnet de la patria, que son 14 millones, obviamente no hay 14 millones de personas ni remotamente que apoyan al presidente Maduro, ni posiblemente ni la cuarta ni la quinta parte de eso, pero se van a ver amenazados para ir a votar. Entonces, hay que darle alternativas, opciones políticas al electorado, para ese electorado obligado a ir a votar pueda votar. Entonces, nosotros no estamos pensando que por más que el ventajismo del gobierno es evidente, no lo negamos, por supuesto que es evidente, entre otras cosas, están utilizando todos los fondos públicos de manera descarada. Aquí no hay ningún rescato, aquí no hay ningún límite. Tú utilizas incluso los vehículos públicos que están rotulados con las insignias de los ministerios, de las instituciones públicas. Entonces, ese ventajismo es brutal. Nosotros con el tema CNE, propiamente dicho, no tenemos la misma consideración que tiene mucha gente y la respetamos, digamos, también. El voto es secreto. El voto no es incluso... El gobierno ha querido hacer ver que si por el carnet de la patria, por el código barra del carnet de la patria, se podría saber por quién votó. Es una mentira, es un mito total. Por supuesto, esa matriz de opinión la ha querido hacer que se vea, que se posicione en la opinión pública porque le conviene al gobierno. Igual cuando tú ves todas esas declaraciones soberbias y destempladas de Maduro, de Diosdado Cabello, Edirio Valera, de Jorge Rodríguez, diciendo, mira, aquí nadie nos saca del poder. Aquí pase lo que pase, nosotros contra viento y marea, si destrozamos el país, aquí nos quedamos y la gente... y eso ha surtido efecto. La gente a veces nos lo dice, pero ellos lo están diciendo, que no se van a ir del poder. Es una estrategia para desestimular la votación. ¿Qué decimos nosotros? Por ejemplo, que hay un rechazo inmenso en la población medesolana, que las encuestas incluso que le dan a Maduro un 25% no reflejan la realidad por lo mismo que estoy diciendo hace un rato. El funcionario público no se va a atrever, aunque el encuestador le diga, mira, se garantiza tu confidencialidad, no se va a atrever a decir que va a votar en contra de Maduro. Nosotros estamos convencidos, totalmente convencidos, de que Maduro va a ser derrotado. Hoy la primera opción, lo reconocemos, la tiene Henry Falcón. Nosotros estamos luchando para ser esa primera opción. Pero o Henry Falcón o Reynaldo Quijada, pero vamos a derrotar a Maduro. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Para ir cerrando, más o menos eso era la pregunta que quería hacer. Ayer escuchamos que algunos candidatos indicaban que probablemente hacer un modelo de encuestas entre varios de los candidatos para de repente tener una sola candidatura. ¿Usted apoyaría una sola candidatura en contra del presidente Nicolás Maduro? Se ha llamado que sea uno de los candidatos el día de ayer. Y también hablar un poco acerca de la posición ideológica del partido donde usted está militando. Usted creo que es UPP 89, si no me equivoco. ¿Qué posición ideológica realmente tiene? Mira, nosotros somos un partido de izquierda que estuvimos muy vinculados al proceso revolucionario, sobre todo lo que fue la inclusión social. Hemos mantenido una posición siempre crítica. De hecho, a mí a veces me preguntan, ¿cuándo comenzaste tú a criticar al gobierno del presidente Chávez? En 1999. La gente se sorprende y dice, pero ese es el primer año. Sí, el primer año comenzamos a hacer crítica. Uno cree que la política requiere de crítica y autocrítica. Este proceso no ha considerado lo mismo. Entonces, en un momento apoyamos todo lo que fue la inclusión social y valoramos muchas cosas que se hicieron al principio. La gente se ha olvidado de eso, pero se buscó hacer una depuración del poder judicial. Se despidieron más de 400 jueces. Se hicieron concursos de oposición. Pero ¿cuánto duró eso? Tres años. Entonces, hubo unos momentos estelares donde se hicieron muchas cosas. Y eso lo reivindicamos nosotros y lo defendemos nosotros. Creemos que la política económica siempre fue un fracaso. Es un monumental fracaso la del presidente Maduro, pero también lo fue la del presidente Chávez. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una posición muy crítica a todo dogmatismo. Una de las cuestiones peores que tiene la política hoy en el mundo es, por un lado, cierto individualismo, que es expresión de cierto egoísmo que se olvida de la gente más necesitada, y por otro lado, una actitud dogmática que excluye la pluralidad. No, la democracia se construye con la inclusión, la inclusión de todos los sectores. Ya decía hace un rato, cuando me refería al empresariado, que no se le puede generalizar estigmatizándolo. Entonces, eso desde el punto de vista ideológico. La otra pregunta, me lo han hecho muchas veces. Nosotros sentimos que le hacemos más daño en el sentido de daño electoral. Alguien me preguntó que si estamos hablando de daño físico. Obviamente no estamos hablando de daño físico, estamos hablando de daño electoral. Al gobierno de presidente Maduro participando, que no participando. Que haya más voces cuestionando y que además nosotros no nos pueden etiquetar, como le encanta hacer al gobierno de Maduro y al PSU, que hablan inmediatamente de todo, que están vendidos a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. No, nosotros venimos de adentro. Sabes que en los procesos políticos cuando se van degradando, la crítica interna duele mucho más que la crítica externa. Porque nosotros conocemos, vamos a decir, el monstruo por dentro. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nuestra contribución en este proceso electoral, más allá de que, por supuesto, estamos buscando el triunfo electoral, es que nosotros decimos que hay que salir del gobierno de presidente Maduro. El gobierno de presidente Maduro es un sinsentido político, ideológico, histórico. Eso no tiene ninguna justificación, ya se pervirtió. Y los que conocemos de política, sabemos que cuando tú eres esclavo de los pactos y de los compromisos, ya no hay marcha atrás. Nosotros hemos dicho que la única redención que le queda al gobierno del presidente Maduro y a un partido tan podrido como el PSU, es el fin del gobierno y el fin del PSU. No hay otra redención posible. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, era Reinaldo Quijada. Recordemos que él es candidato presidencial por el partido UPP 89. Para estos próximos comicios del 20 de mayo nos explicaba parte de su propuesta que está orientada a un proyecto de reconstrucción de país, donde habla de retomar lo que es la ética, sobre todo en la parte institucional. Habla inclusive de tratar de imponer un sexto poder relacionado con el tema económico o la moneda. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a través de las pantallas de BP y TV. Quien le reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. El partido de la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.